Ayer hubo una serie de operativos en Milagro y en Guayaquil, en empresas que estarían relacionadas con el alcalde de la ciudad. Él momentos antes, horas antes, se pronunció durante la realización de un evento en Pascuales y señalaba que advertía que venía un tema mediático. Dijo que es un asunto personal y que eso no va a empañar las fiestas de la ciudad. Pero hay sectores que dicen que todo estuvo debidamente organizado, debidamente planificado, estructurado al punto que se utilizaron logotipos, etc. Y lo están relacionando con un caso ya de evidente uso de la justicia con fines políticos. ¿Qué decir frente a este nuevo episodio que protagoniza, en este caso, la justicia? Que, por cierto, está muy venida a menos con todo lo que se ha conocido en estos días. Y que afecta ahora al alcalde de Guayaquil, que tuvo un desencuentro, un intercambio de palabras con el presidente de la República. Buenos días, bienvenido. Gracias. Bueno, son varios temas los que ameritan un pronunciamiento. De una parte, hay una garantía fundamental, que es la inviolabilidad del domicilio. Es una garantía de la que gozamos todos en el Ecuador. El allanamiento rompe esa garantía fundamental. Y, por tanto, el allanamiento es una institución de orden jurídico reglada. Eso es muy importante. Es decir, no es que allano porque quiero. Está reglada. Y, de hecho, el Código Orgánico Integral Penal establece varias situaciones que pueden producirse. Entre ellas, por ejemplo, si están persiguiendo a un criminal, pues se realiza el allanamiento para detenerlo porque están en un proceso de persecución. En ese caso, no se requiere mayor situación. Simplemente se lo persigue y se lo captura. Pero en otros casos, como el que ahora no se ocupa, se produce el allanamiento para buscar la aprehensión de bienes que van a constituirse en lo posterior como pruebas y que van a ser usadas en un proceso judicial. En este caso, para romper esa inviolabilidad del domicilio, se requiere una decisión de un juez. Pero una decisión que debe ser motivada. Es decir, suficientemente explicada de cuáles son los motivos que torna necesario entrar a una oficina y aprender bienes. En condiciones normales, y según lo que se ha venido acusando en estos días, es que habría un uso irregular o un manejo irregular de combustible. Eso significa que en alguna oficina probablemente existan facturas, existan contratos. Entonces, la pregunta inicial es, ¿es necesario un allanamiento para obtener facturas o contratos? Es fundamental, es necesario. Bueno, porque todo lo que tiene que ver con SRI, por ejemplo, está suficientemente registrado en la base de datos del SRI. De tal manera que la primera pregunta y lo que va a llamarnos la atención es, ¿había de verdad mérito para un allanamiento? Primer gran tema. El segundo tema. Esto de que la Fiscalía de cuenta de sus actuaciones se ha venido haciendo costumbre en los últimos años. Pero lo que es inédito, al menos que yo recuerde, es que se utilicen logos para identificar casos. Y que se identifiquen estos logos, como muy bien se ha venido sosteniendo, con letras que vinculan directamente a los investigados, porque ni siquiera son imputados los investigados, y además un logo que vincula a un movimiento político, al que pertenece el alcalde de Guayaquil. Entonces, cuando analizamos lo que ha sucedido, yo creo que el país debería reaccionar. Porque, primero, ¿dónde está la presunción de inocencia del alcalde? Ya con ese logo, Aquiles y Antonio Álvarez, casi casi han sido condenados mediáticamente. El logo de la Revolución Ciudadana, que pudo ser el Partido Social Cristiano o de cualquier otro, estigmatiza a un movimiento político. Está bien que en la política se digan lo que sea, porque es la política, pero que la Fiscalía empiece a estigmatizar personas y a estigmatizar movimientos políticos, yo creo que es grave, es muy grave. Porque, además, esto lo que significa es que ya no estamos frente a un proceso judicial, que está muy bien que se inicien seis sospechas de un delito, sino que estamos ya ante un proceso en que la política empieza a judicializarse, en esta época, porque hemos tenido situaciones en años anteriores. Pero, ya cuando se lo hace a través del órgano más importante, que es la Fiscalía, entonces algo no está funcionando bien. Y eso es lo que debe preocuparnos como ecuatorianos. Es decir, no es si hay un alcalde que pudiera estar en sus actividades privadas vinculado a un eventual proceso judicial. Eso es absolutamente normal, puede suceder. Lo anormal es que la Fiscalía estigmatice al investigado, ni siquiera imputado al investigado, y que pretende estigmatizar al movimiento político. Yo creo que eso es totalmente sensurable. ¿Cómo está, doctor? Como siempre, un gusto conversar con usted. Y este tema del movimiento político, fíjese usted, y eso se me pasaba hace un momento en el comentario decirlo, digamos, es tal la animadversión que parece que tiene la señora Fiscal con la Revolución Ciudadana, cuando Aquiles Álvarez no es ni afiliado, y de hecho ha manifestado en los últimos días que él estaría incluso por afiliarse al movimiento Reto, del cual Raúl Chávez, que es su concejal más cercano, ahora es uno de sus principales líderes. Entonces, sí tiene mucho que ver con la animadversión que tiene la Fiscalía con respecto de determinada organización política. Pero, más allá de eso, usted mencionaba hechos que son reales, y usted como abogado lo sabe mejor que nosotros. Este asunto de la presunción de inocencia, doctor, y esa situación a la que nos han llevado a los ecuatorianos de que ahora acá resulta que el acusado es el que tiene que demostrar su inocencia, y no la Fiscalía o los entes encargados de demostrar la culpabilidad. Hemos llegado a este momento tan terrible, y yo en el comentario, y quisiera también, obviamente su reflexión sobre aquello, doctor, mencionaba y recordaba algo que lo venía mencionando desde ayer, un año del asesinato de Agustín Intriago, y resulta que ahí a uno de los detenidos para investigaciones en ese caso, la Fiscalía decidió soltarlo porque no tenía mayores certezas de la relación de este sujeto con el crimen. Después, las pericias determinaron que se encontró ADN de este sujeto en un abrigo, en un arma, y el hombre ahora no se sabe su paradero, porque la Fiscalía decidió dejarlo en libertad, no presentar cargos porque no había mayores certezas. Entonces, la Fiscalía sí actúa en unos casos con una prolijidad, con velocidad, con celeridad, y en otros simplemente, pues, como este tan grave de un asesinato de un alcalde, pues deja pasar. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, lo primero, Alexis, es que institucionalmente la Fiscalía tiene un rol fundamental que cumplir, pero no es menos cierto que al interior de la Fiscalía existen competencias o facultades que están a veces en manos de terceras personas, no necesariamente de la señora Ministra Fiscal General. Y esto es muy importante mencionar, porque cuando hay ciertos tipos de crímenes que son crímenes comunes, por así decirlo, pues la Fiscal General como tal no debería intervenir porque no tiene, o porque hay, en los casos de fuero, digamos, en los delitos comunes, corrientes, ordinarios, pues la Ministra Fiscal General del Estado no interviene. Cuando se trata de un alcalde en funciones, el fuero es provincial, de esta manera que interviene el fiscal provincial. Esto es lo primero. Pero lo que sí no podemos perder de vista es que hay una sola institución y esa sola institución tiene una cabeza al frente. Entonces, cuando en un caso como el que comentamos se produce esta afectación no solamente a lo que es un movimiento político, sino a una afectación efectivamente a la presunción de la inocencia, definitivamente, aunque el hecho provenga de un subalterno de la señora Ministra Fiscal General, estas cosas no pueden darse sin el conocimiento de la cabeza de la identidad. Entonces, yo creo que si alguien obró de esta forma en desconocimiento de la señora Ministra Fiscal, entonces tienen que iniciarse inmediatamente las sanciones internas. Si esto fue con el conocimiento de la señora Ministra, sería gravísimo. Pero efectivamente, para la reflexión, el tema, ¿cómo estamos manejando la justicia penal en el Ecuador? Aquí basta ya que se haga un anuncio por parte del Ministerio Público, basta, y entonces los titulares ya lo han catalogado de culpable al investigador. Y esto no puede ser. No puede ser ni en este ni en ningún otro caso. Y efectivamente, esta presunción que tiene que romperse con lo que se llama, a veces de forma muy cansina, el debido proceso, es algo sagrado, fundamental, importantísimo. Pero asimismo, hay un momento en que la ciudadanía reclama el buen funcionamiento de la justicia, incluyendo fiscalías, jueces. Y eso lleva a, por ejemplo, preguntarse todavía el ecuatoriano común. Efectivamente, ¿quién dio la orden de matar a Villavicencio? ¿Quién dio la orden de matar a Intrago? Y tantos otros casos. Y desgraciadamente, se puede comprobar que la justicia en su conjunto no funciona para despejar estas dudas. Los procesos de investigación a veces se manejan de manera lenta, yo diría, a veces incluso irresponsables. Porque recuerden, en el caso de Villavicencio, capturaron a varios delincuentes y estos aparecieron muertos un día cualquiera en la propia cárcel. Entonces, parece que no se están manejando las cosas como corresponde manejarlas. Y esto, para la sociedad en su conjunto, es gravísimo. No solamente por lo que representa que un caso eventualmente quede en impunidad, sino porque la confianza generalizada, la confianza generalizada que la sociedad debe tener, pues se rompe. Y entonces, al final, cuando instituciones que tienen que ser valiosísimas, que tienen que cuidarse en su integridad, finalmente, pierden ya la creibilidad de la gente, entonces la sociedad es la que pierde. Doctor, yo quería recordarle un hecho, nada más, perdón que te interrumpa ahí, porque no solo que siete aparecieron muertos en la cárcel en el caso de Villavicencio, recuerde que el gatillero que dispara aquel día, 9 de agosto, es interceptado por la policía, recibe también unas heridas de bala y en lugar de llevarle a una casa de salud, le dejan que se desangre en el piso de la unidad de investigación de la fiscalía aquí en la patria, nunca le llevaron a que se atienda, dejaron que se muera desangrado. lo cual vuelve aún más grave el funcionamiento del sistema y ya cuando la sociedad no tiene confianza en el sistema, es una sociedad que va a la deriva y poco falta y esto a mí me apena tener que decirlo, lo he venido pensando hace algún tiempo, pero poco falta Alexis para que en el Ecuador empiece a hacerse justicia por mano propia en todos los niveles y este es el escenario más triste para una sociedad porque cuando se hace tabla rasa de la institucionalidad y cuando la gente empieza a buscar justicia por mano propia estamos ya en una sociedad absolutamente desarticulada, institucionalmente desarticulada y yo creo que vamos hacia allá a pasos agigartados justamente por circunstancias como esta. ¿Qué necesidad hay? Pregunto yo. ¿Qué necesidad hay de que la fiscalía publique un logo de un movimiento político? ¿Qué necesidad hay? Entonces creo que lo que se ha hecho es muy muy grave. Esto evidencia que la fiscalía está superponiendo un rol político al técnico a su criterio doctor Campaña porque mire que es pura coincidencia al menos, ¿no? O sea, resulta que el presidente días antes le acusa al señor alcalde de Guayaquil de tener supuestos negocios ilícitos con el tema de la comercialización del combustible y pasa esta actuación tan rápida de la fiscalía. Resulta que el alcalde de Durán cuestiona la falta de atención gubernamental en su ciudad antes de esta intervención que ha hecho el gobierno y, oh, qué coincidencia, llegan las fuerzas de seguridad de Durán y descubren una oficina supuestamente clandestina donde se hacían y se cometían irregularidades y tratan también ahí de vincularle al alcalde de Durán. El caso suyo, el caso que usted defiende, el caso de la fatoría, hay muchos casos en los que al presidente algo no le gusta y la fiscalía actúa de forma inmediata. ¿Es coincidencia o está siendo utilizada la fiscalía como una herramienta de persecución? Usted toca uno de los temas más críticos del país en este momento y es conceptualmente el de la independencia judicial, independencia judicial que incluye, por supuesto, la Fiscalía General del Estado. Y sí, desgraciadamente, mi percepción es que hoy día esa independencia se ha roto y se ha roto no solamente por estos ejemplos que usted cita que son tan evidentes e irrebatibles por así decirlo, porque hay pues coincidencias impascuales solemos decir aquí en la Corte. Mire, cuando se procede a la designación del presidente del Consejo de la Judicatura ocurre que el abogado del presidente de la República, el doctor Román, el abogado que lo patrocina en juicios, renuncia supuestamente a las causas y pasa a ser presidente del Consejo de la Judicatura. Luego viene el proceso para reemplazar al presidente del Consejo de la Judicatura y en la terna que envía la Corte de Justicia envían a un funcionario que hasta hace poco o que venía en funciones como presidente de ADN, del movimiento de presidente. Es decir, ¿cómo es que la Corte Nacional envía a un jurista que no es precisamente pues el modelo en el ejercicio profesional, ¿no? Entonces lo envía en una terna. Cuando ese jurista no pasa, envían a este señor Godoy. Luego, el señor Godoy pasa a ser presidente del Consejo de la Judicatura. Todo esto deja unas sospechas enormes de qué vinculaciones reales son las que existen entre el presidente de la República y el Poder Judicial. porque de una parte ese proceso de designación que vincula a personas cercanísimas al presidente y de otra parte efectivamente tal parece que aquí se hacen anuncios públicos por la presidencia de la República y la justicia actúa inmediatamente. No solo la fiscalía, la justicia. Por eso al inicio mencionaba que no es solamente un fiscal provincial el que busca un allanamiento. Acude a un juez y el juez también con una enorme celeridad ordenan allanamientos a mi juicio incluso innecesarios. Pero entonces cuando esto está pasando y esta independencia judicial se rompe y la función judicial en su conjunto empieza a ser simplemente un títere del ejecutivo esto ya es el acabose de la sociedad con tal e implica ya no solamente una ruptura de lo que significan principios fundamentales del ejercicio judicial como mencionado presunción de inocencia o independencia judicial que es tan importante sino que entramos ya a una subordinación que rompe incluso con ejercicios democráticos. Entonces la amenaza al sistema democrático que estamos viendo parece que va más allá de la simple amenaza parece que estamos ya ante vicios reales o ante rupturas reales de lo que es la democracia en su esencia porque formalmente si Venezuela formalmente es una democracia y Cuba formalmente es una democracia pero evidentemente Ecuador formalmente es una democracia pero cuando ya estos principios básicos se rompen el sistema democrático como tal es el que está en riesgo y cuando se usa el sistema judicial para interferir en lo que son las relaciones discusiones o elecciones políticas entonces el sistema está seriamente regebrado. Doctor conociendo obviamente yo soy absolutamente consciente de aquello cuál es su postura política mucha gente de la audiencia de Radio Pichincha probablemente no le va a gustar no le gusta pero es respetable y somos conscientes además de que vivimos en un país democrático creo que como medio de comunicación público además nosotros debemos mantener algo que un concepto básico sobre el cual usted hablaba el fin de semana que es el de la pluralidad y yo quiero pedirle también su criterio con respecto de a ver si lo que está haciendo hoy la fiscalía consideramos que está mal quiere decir que entonces probablemente también estuvo mal lo que hizo durante el gobierno de Lazo y que también estuvo mal lo que hizo durante el gobierno de Lenín Moreno y que por ejemplo los testimonios y las versiones que ha dado durante los últimos días en lo que ha durado el proceso de fiscalización y juicio político a los ex vocales de la judicatura Wilman Terán con respecto de la incidencia injerencia o influencia que tendría la fiscal y algunos otros actores del sistema de justicia en casos muy importantes y que han sido gravitantes para la vida no solamente judicial del país sino democrática del país porque han sido casos que han influenciado en lo político por ejemplo el caso sobornos cuando aceleraron a toda marcha la sentencia correa que impidió que se pueda postular en el 2020 nos hacen por lo menos dudar es decir esta fiscal a la que muchos periodistas muchos medios de comunicación actores políticos incluso han pretendido elevarle a los altares y darle la condición casi que de heroína hoy deja muchas dudas pero las dudas que deja hoy en el gobierno de Nuevo A y su actuar frente al gobierno de Nuevo A yo le sumo un caso a los que citaba Liceña el caso de la vicepresidenta Abad del caso Nene nos hace pensar que muchas de las cosas que dijo Wilman Terán podrían tener razón ¿qué decir de eso también? bueno lo primero es que cuando se obra mal se obra mal independientemente del gobierno en que se obra mal es decir no es que lo que se hizo mal con Correa hoy día tenemos que aplaudirlo o viceversa así es por tanto eso implica tener coherencia en las actuaciones en el pensamiento en el análisis de lo que sucede y este tema último a mí me ha causado muchísima preocupación pero muchísima ¿por qué? no se trata del personaje Wilman Terán para muchos un descalificado en algunos periódicos lo llaman el payaso como tal en otros pues un encantador de serpientes pero independientemente del personaje lo que él ha acusado es ciertamente gravísimo cuando el funcionario judicial que dicta una sentencia dice públicamente en una declaración que fue presionado para dictar sentencia en una u otra forma ese es un tema que no puede pasar desapercibido porque el personaje que lo dice está públicamente cuestionado o porque a mucha gente no le gusta porque lo que ha dicho es gravísimo a mucha gente mucha gente quisiera y no le importa que se sentencia y se meta preso Aquiles y el debido proceso no importa que los metan presos no importa mucha gente aplaude el tema es que cuando como sociedad somos capaces de aplaudir barbaridades de orden judicial por los personajes que están en cursos entonces como sociedad estamos seriamente comprometidos y yo creo y yo creo y esto lo digo abiertamente yo he sido un crítico del Correino eso no es un secreto pero no por ello puede aceptarse que esas declaraciones de Wilman Terán pasen como que sin nada o desapercibidas o que no se abra una investigación en serio porque si se determina que lo que dice Wilman Terán es cierto y yo personalmente tengo ya una opinión sobre eso si se dice que es cierto significa que esos procesos judiciales están viciados y están viciados justamente porque se perdió la principal garantía de cualquier funcionario judicial que es la independencia judicial el problema es quien investiga doctor y como llegar a determinar justamente la veracidad de los testimonios de Terán porque quien investiga si no es de esta misma fiscalía está claro que en este momento esa investigación no es posible no es posible porque hay una contaminación del proceso como tal por tanto tendrá que ser el próximo ministerio público fiscal general del estado quien intervenga y haga una investigación imparcial seria y profunda porque lo que se ha denunciado es extremadamente grave para muchos es secreto a voces para otros no tiene ninguna posibilidad de ser cierto pero como no podemos jugar ni a los secretos a voces ni a la incertidumbre para eso están las instituciones y le corresponderá necesariamente al próximo fiscal del estado investigarlo e investigarlo sin afectos ni desafectos investigar porque un país que no tiene un sistema judicial independiente y probo es un país condenado al fracaso a veces y es lo que muchas veces ni los actores políticos ni los gobernantes ni mucha gente de prensa se da cuenta vemos por ejemplo yo tengo que decirlo con mucha pena que muchas radios que son escuchadas y con gran sintonía en el país se han convertido en voceros del gobierno y eso no es prensa Alexis eso es gente que milita en un medio de comunicación por tanto yo si reclamo y reclamo el pluralismo no en una en la generalidad de las radios del país porque la sociedad ecuatoriana es plural y por tanto esa sociedad plural debe poder expresarse porque al final hay una garantía también que es vital en la sociedad tenemos los ecuatorianos el derecho a estar informados y la información no se logra cuando se dedice a la gente una parte de una verdad o una parte que se la pinta de verdad porque hay intereses o políticos o económicos de por medio y por tanto ese pluralismo que yo exijo es porque es la consecuencia de un derecho estar debidamente informados y la información debida implica que la sociedad tenga acceso al pensamiento plural y al pensamiento libre por eso mi reclamo y por eso creo que es fundamental para el Ecuador investigar estas declaraciones de Wilman Terán no pueden quedar en el olvido no pueden quedar como una nota de prensa chiquita este es un caso que tiene que investigarse con seriedad con responsabilidad y a profundidad por el bien del país pero sabes lo que pasa ahí doctor es que hay sectores que por ejemplo a estos testimonios a esos chats a los documentos a las evidencias que se han presentado pues no le dan validez pero si tomamos esa misma lógica no deberían tener validez todos estos otros documentos chats fotografías que se han presentado en otros procesos donde los investigados o los procesados se acogen a testimonios anticipados o se acogen a cooperaciones eficaces porque no sabemos si realmente son o no ciertas porque no han llegado a etapa de juicio y si le damos validez a los unos deberíamos con la misma lógica darle validez a los otros o no dar validez a ninguno el problema es que cuando no me gusta lo que dice el procesado el investigado entonces eso no es válido pero si me gusta lo que dice el otro eso si vale eso en que medida esa forma de actuar y de pensar que tienen muchos ahora en que medida en el ámbito judicial afecta esa doble vara no es justicia esa doble vara no es justicia eso lo que confirma justamente es que la justicia institucionalmente no está funcionando como tiene que funcionar porque además estamos en una época en la que la tecnología es tal que puede descubrirse lo que es verdad de lo que es un montaje ya hoy día no puede ser que alguien diga no esto se hizo con photoshop y que no podamos tener una pericia seria y oficial que determine si ese photoshop existe o no no es posible que hoy día se presenten diálogos grabaciones inclusive y que simplemente se las da por descontado que son montajes es que es una serie en una sociedad democrática de ninguna manera y por eso es que desgraciadamente la ciudadanía pierde cada vez más confianza en sus instituciones justamente porque ante mismos hechos hay varas distintas en el medio y yo creo que eso está totalmente equivocado y es no solamente equivocado que es un error realmente cualquiera no yo creo que eso no es un error o una equivocación ingenua yo creo que y eso es lo más grave que cuando estos errores o estas omisiones son dirigidas entonces efectivamente estamos ya en una situación grave gravísima que rompe en mi opinión los pilares democráticos de la sociedad por tanto efectivamente la doble varaja más podrá ser aceptada yo tengo dos inquietudes adicionales para usted doctor ya se nos va terminando el tiempo también la una tiene que ver con la lectura que usted hacía ayer en sus redes sociales con respecto de lo que sería parte de una estrategia política del gobierno y del señor Novoa la cual se está ajustando la fiscalía que nos dé un poco más detalles de lo que usted cree que estaría digamos tratando de armar este rompecabezas político por un lado Novoa y por otro a propósito del tema de Terán y lo que usted decía quien investiga las declaraciones de Terán debería ser un ministerio público absolutamente independiente y objetivo que obviamente no es el que representa la señora Diana Salazar la fiscalía debería en teoría renovarse el abril de 2025 para eso el consejo de participación tiene en sus manos un proceso de selección y sabemos que el consejo de participación tampoco es la mejor institución del mundo entonces ¿qué es lo que debería suceder con respecto de la selección del nuevo o nueva fiscal para que no se prorrogue la señora Salazar en sus funciones más allá de abril del 2025 cuando termina su periodo y lo otro pedirle también un poquito de detalles con respecto de su lectura política de lo que sería la estrategia de Novoa Sí sobre lo primero es evidente que hay un descenso en la aceptación del presidente de la república lo que mina definitivamente sus posibilidades de reelección un descenso provocado básicamente por la ausencia total de resultados no hay resultados en seguridad y no hay resultados en obra pública y al final del día no hay resultados en la disminución de la pobreza que es lo que realmente impone por tanto sin seguridad y sin estos otros logros no hay obra pública y no hay mejoría en el buen vivir de la gente pues simplemente hay un declive entonces claro en ese declive del presidente necesita inventarse algo para poder tener opciones es sabido que aquí hay dos polos muy importantes de una parte el correísmo con un porcentaje fuerte un voto duro muy significativo y los otros por así decirlo y en los otros entiéndase básicamente en este caso presidente Novoa entonces claro en un escenario electoral en el que el voto de la revolución ciudadana es fuerte es un voto duro es necesario dividir divide y reinarás la máxima política y creo que en parte eso es lo que marca esta estrategia primero jugando jugando con la con la entrega de garantías soberanas la entrega de garantías soberanas para la concesión de créditos se ha dado desde hace muchísimos años en el Ecuador jamás ha sido utilizado políticamente por ningún gobierno por ninguno este gobierno no está utilizando políticamente resulta que el alcalde de Guayaquil quiere la garantía el ministro de economía no se le entrega se generan roces dimes y diretes y de repente aparece el presidente de la república entregándole al señor Orlando prefecto de Manaví entregando una garantía en un show Orlando pues evidentemente vinculado a la revolución ciudadana y luego encontramos el otro show en el que se invita a la prefecta del Guaya Marcela Guiñar y entonces lo que con Aquiles fue un desastre fue una discusión fue un conflicto ocurre que con los prefectos del correísmo se torna en una algarabía eso evidentemente genera roces internos y luego en esa figura si el presidente logra dividir a la revolución ciudadana llevándose probablemente a uno de sus mejores cuadros el día de hoy que es la prefecta proponerla como vicepresidenta caramba habría un binomio en el que el voto duro por así decirlo del grupo que representa el presidente de la república más parte del voto duro que representaría la prefecta del Guaya le daría muchas posibilidades de reelección al gobierno y una división notoria en el correísmo pero usted que está mucho más cerca que yo de Guayaquil aunque yo si tengo digamos Guayaquil para mí es muy cercano por mi hija pero la prefecta Guiñaga está digamos en condiciones de aceptar eso porque yo le escuché una entrevista hace una semana nada más en donde ella dijo y se ratifica sigue siendo parte de la revolución ciudadana no se ha desafiliado de la revolución ciudadana y ayer fue una de las primeras autoridades relacionadas con la ERC en salir a dar declaraciones de respaldo al alcalde Álvarez en política Alexis esto es posible de tal manera que yo no veo que esa sea una limitación yo creo que la prefecta tiene una aceptación importante acá en la provincia creo que es un cuadro importante de la revolución ciudadana y por tanto si el presidente no lograra llevarla como subinomio creo que políticamente sería un durísimo revés para la revolución ciudadana eso sobre la primera pregunta y lo segundo Alexis yo creo que estamos próximos a un proceso en el que lo único que podría salvar el proceso es una enorme veeduría nacional una enorme veeduría porque si dejamos que el consejo de participación actúe como ya lo hizo con la reciente designación del presidente del consejo de la judicatura estamos coordinados porque por ahí se va a filtrar quien sea y lo peor que le podría pasar al país de ahora y de siempre es tener una fiscal o un fiscal direccionado entonces en ese concepto tendríamos que el proceso de selección es una pantomima si el fiscal está predecinado y yo creo que lo único que podría romper es de una parte un reglamento que elimine subjetividades ejemplo no puede ser que con una entrevista la gente obtenga puntos porque en las entrevistas como pasan los exámenes orales si usted tiene un profesor pícaro en un examen oral pasa al que no debe y deja al que no debe entonces acá no hay transparencia en nuestros procesos de selección como para poder confiar en un examen oral para que sea determinante en un proceso de designación por tanto tiene que haber una reforma significativa al reglamento y luego la veeduría la veeduría tiene que ser durísima es más la veeduría debiera ser académica internacional me parece que desgraciadamente al interior del país tenemos decanos y decanos tenemos decanos que a su posesión como que fueran presidentes de la república va toda la plana mayor de las cortes eso es inaceptable entonces pensar en este en que este tipo de funcionarios puedan ser los que evalúen o sean determinantes para las calificaciones creo que sería un grave error entonces yo creo que debe haber una reforma en el reglamento veeduría académica internacional creo que es lo único que podría salvar ese proceso que miedo se imagina usted doctor quien le acepte la candidatura a la vicepresidencia de la república con la experiencia que ha tenido la señora Abad pues al menos debería pensarlo dos veces para finalizar la historia de Marcela Iñaga podría ser Ucrania Ucrania la Antártida no sé o África algún país en guerra también pero además por una cosa porque independientemente de las capacidades políticas de la vicepresidenta de la república creo que políticamente Marcela Iñaga es mucho más y por tanto muy grande por la presidenta de la república por supuesto pero las capacidades del presidente también para atacar a su vicepresidenta no han tenido límites entonces digo ahí al menos cualquiera independientemente que sea Iñaga cualquiera debería pensarlo dos veces para finalizar doctor Campaña ¿cómo está el caso de la fatoría? bueno desgraciadamente hay acciones judiciales que se han planteado y que están lentas pero algo muy importante es que hasta el día de hoy esas denuncias la noticia crímenes recuerdan ustedes en el que estuvo una asamblevista la secretaria jurídica la presidencia y algo más cero no tienen absolutamente nada no hay nada esto fue un show mediático y yo ya lo he demostrado en la asamblea fue simplemente un show mediático para actos de corrupción abiertos y denigrados y cosas importantes ya la asamblea nacional tiene oficialmente toda la documentación que prueba las irregularidades del tema desayuno escolar y prueba además toda la documentación y la narrativa porque ha sido con una narrativa detallada y fundamentada que todo esto fue un show para quitar a una compañía y beneficiar a otras empresas directamente vinculadas con un familiar eje presidente de la república eso está ya documentado en la asamblea ¿qué debería pasar? debería pasar una investigación rápida y seria de la asamblea para que allí se puedan establecer responsabilidades políticas es decir y esto es muy importante la investigación de la asamblea debería permitir la remisión del informe a la fiscalía para las responsabilidades penales pero también establecer las responsabilidades políticas y en mi opinión esas responsabilidades políticas llegan al presidente de la república por lo tanto ojalá la asamblea cumpla con su cometido que es fiscalizar al final del día y pueda establecer esas responsabilidades las responsabilidades las responsabilidades de la asamblea de la asamblea Gracias.